¿Qué? ¿Qué? No, este... yo no sé si... ¿Está equivocado él? ¿Está solo? No, yo creo que no tiene la percepción real de cómo estoy yo. Cuando yo voy a Rawson, normalmente voy con uno o dos secretarios. Algunas veces fui solo, pero otras veces he ido con uno o dos secretarios. Lo que pasa es que yo al acto que se hace de firma de convenios, todos los actos que se hacen en casa de gobierno, ahí voy solo. Y el secretario que vaya, ya sea de deporte, de promoción social, de obras públicas que me han acompañado, va a otro lado. Cuido mucho la eficiencia del tiempo. Bueno, vamos allá, pocas horas, aprovechemos al máximo. Ayer o antes de ayer, yo charlé con Franich, con Coco Franich. Entonces le digo, ¿está solo o no? No, no está solo. Bueno, seguimos charlando y me dice, sí, un poco está solo. Un poco. Le digo, ¿pero por qué está solo? ¿Porque él quiere o porque el partido no lo acompaña? Y un poco y un poco me dice. Vi en los primeros 60 días de gobierno que te armaron conflictos. Esto que digo, yo corro por mi cuenta, lo digo acá, lo he dicho. Te armaron conflictos. Y yo hubiera esperado que el partido hubiera tomado una actitud. Te defendió más gente del PRO que del partido. Es lo que yo vi, ¿eh? ¿Vos cómo te sentiste? En ese momento era confuso. Porque uno cuando está, es lo que tiene estar ejerciendo el poder. Yo ya lo había visto con mi padre en su momento. O sea, en ese momento yo no estaba solo porque estaba con el gabinete, con concejales. Pero es cierto que la imagen que uno puede dar a veces hacia afuera era que por ahí salía yo solo. La cantidad de proyectos que tenemos presentados en Nación y en provincia. Y las gestiones y el avance de las gestiones no las hice yo solo. O sea, por ahí estaba bajo la dirección mía. Bueno, hay secretarios, han colaborado cada uno de ellos. Y yo creo que por ahí es una impresión que ha dicho el gobernador. Como lo ve, es respetable, o sea, uno lo puede decir. Estamos preparándonos para la reunión del viernes en Rawson, juntando todas las carpetas, con los distintos secretarios y viendo todos los proyectos que hay en marcha. Eso es lo que a mí me interesa. Claro. Porque fíjate que dentro de unos años a la gente no le va a importar si Das Neves dijo que yo estaba solo o no, si yo estaba con mucha gente o cuánta gente me acompañó. Bueno, le va a importar si algún programa se desarrolló, si alguna obra se hizo, si la ciudad, que es lo que a mí me desvela, si esta ciudad pudo salir de esta inercia o de este remolino. Alguien lo graficaba como cuando uno tira un palito al agua y hay un remolino y el palito no puede salir de ahí, salir hacia la corriente. Bueno, hoy estamos en ese remolino donde no podemos salir, dependemos muchísimo del Estado, no podemos salir hacia afuera porque nuestra dependencia del Estado nos complica para poder salir hacia afuera. Miremos para adelante, Sergio, tu equipo de gobierno, ya te sentís... Bueno, hiciste una purga, por decirlo de alguna manera, le pediste la renuncia a Moana en su momento. ¿Te sentís más cómodo sin secretario de gobierno? El otro día dijiste, bueno, lo que pasa es que la plata que me voy a ahorrar la voy a usar para un subsidio. Pero, digamos, la idea no fue quedarte sin secretario de gobierno para usar la plata para los subsidios en gas. Hay alguien que lo está queriendo hacer pelear al intendente con el gobierno, desde el Consejo Deliberante. ¿Cómo te sentís vos? Vamos por parte. Con el equipo de gobierno, la verdad que yo estoy muy cómodo. ¿El Ejecutivo? Con el Ejecutivo. La verdad que estoy muy cómodo, así como está hoy. Creo que en gobierno, Evelyn Austin, necesita más colaboración. Habíamos quedado, yo se lo planteé a ella antes, le digo, mirá, vamos a ver de no poner reemplazos o ayudas a algún subsecretario que necesites o lo que sea, lo vamos a hacer en agosto. Por supuesto que siempre aparece algún lugar, alguno lo puede decir, vos dirías cortocircuito. En realidad es, estamos haciendo andar algunas cosas y eso produce que, bueno, a ver, esto lo haces vos, lo hago yo. Yo lo que cuido es que las cosas que hay que hacer no sea que no las haga nadie, que a veces pasa, ¿viste? Con el Consejo Liberante son estilos, no me complica en absoluto. Hay posturas y las posturas políticas, los concejales están más liberados de hacerlas que los mismos concejales. Por ahí alguno habla que Sepiurka habla mucho, porque yo creo que cuando hablan de esto hablan de Sergio Sepiurka, que tiene un estilo muy confrontativo, es cierto que es más confrontativo que yo, es el estilo de él. Sin embargo, él está planteando posturas de la ciudad que él como legislador es totalmente respetable, las puede hacer y las va a hacer, aunque uno le diga que no las va a hacer. ¿Te enterás lo que dicen de vos? Algunas cosas sí, no creo que todas. Pero alguien a la mañana te dice, Sergio, Intendente, mire, esto se dijo usted ayer. A mí me interesa eso, realmente las cosas que se dice de la gestión, del gobierno. Lo público, sí. Exactamente, de eso, mirá, hay un problema de tal lado, esto no se está resolviendo, esto está siendo mal, están planteando esta cuestión de esto está bien, esto no. Eso sí me, eso es lo que a mí me interesa. Incluso tengo varios vecinos, amigos, que no son parte del gobierno, pero con quienes tomamos a veces un café, o en mi casa, o en el despacho, o en la casa de ellos, donde me dicen lo que vende la municipalidad. Y eso sirve mucho, porque te vende afuera. A mí me interesa mucho esa opinión que no es gente que no son aduladores, porque los defectos los marcan, pero también lo hacen con un espíritu constructivo. Eso sí es lo que me interesa y, bueno, estoy tratando de nutrirme de eso lo más posible. Ya consumimos seis meses de gobierno, de un gobierno de cuatro en principio, y después otros cuatro si querés y si la gente te vota. Pero tu gobierno es de cuatro años. Ahora estamos en cuatro. Claro, por eso estamos en cuatro, y de esos cuatro ya nos consumimos una octava parte, es decir, seis meses de gobierno. Dentro de tres años y medio vas a dejar una municipalidad más chica o más grande en el número de empleados. Ojo con lo que me decís, porque cuando eras candidato me dijiste que ibas a dejar una municipalidad con la misma cantidad de empleados o con menos. Y ya llevas seis meses y ya has nombrado más gente. La planta es prácticamente lo mismo. Algunos han salido, unos pocos han salido, unos pocos han entrado. Ahí hubo algunos manejos cuando fue la negociación con el gremio. Me dicen, no, entraron para limpieza, entraron cuatro personas. No, en realidad antes eran cuatro con una sola factura, y lo que hicimos fue repartir, que facturen las cuatro. Ese tipo de cosas no es que haya ingresado grandes cantidades ni mucho menos. Lo que sí, hay una cuestión, yo te voy a decir lo que yo quisiera, espero poder lograrlo. Yo quisiera que el municipio reduzca la planta, que tenga asignada más gente, la planta hay que reducirla un poco porque es excesiva, pero que esa gente que sale de la municipalidad no despedirla y que se arregle como sea, que haya un lugar donde ir. Por eso que hemos decidido en este momento, en esta crisis donde uno ve y lo palpa que hay un parate económico muy grande, yo despido a alguien y esa persona al poco tiempo va a estar tocando el timbre en acción social. No, no se trata de despedir nada, y el que se jubila, se jubila, por ejemplo. Ese tipo de cosas, sí. Hay un tema que hay que reestructurar, lo que es la organización municipal, sí hay que hacer una reestructuración y muy importante. ¿Seguís teniendo tres barrenderos? No, se fue el 33% los barrenderos. ¿Que te quedan dos? Claro, eso es lo que ha pasado. No sé si lo han reemplazado estos días. ¿Seguís teniendo 15 para hacer bacheo nada más? Siguen estando los mismos. Entraron seis del servicio de estacionamiento medido que querían pasar, no repusimos esa gente en el servicio de estacionamiento medido. ¿Y dónde están? Esos seis están en obras públicas haciendo lo que... Mejoraste tu performance, en ese sentido. Exactamente. Pero hay una cosa, ¿para qué? Eso lo estoy diciendo yo, que es la conclusión que saco de estos seis meses de gobierno. ¿Para qué está el Estado? Cuando acá en Esquiel no había nada, y se juntó algo de gente y empezaron a decir, bueno, nos organizamos como comunidad. ¿Me vas a decir lo que yo quiero escuchar? Es lo básico. No sé si lo que vos querés escuchar. A ver mi conclusión. ¿Para qué? ¿Qué hacemos? Nos organizamos para tener agua, luz, juntar la basura, mantener el lugar más o menos limpio y cuidar las calles. Después de eso, ¿qué viene? Cuando ya hay más gente hay que controlar el tránsito, hay que controlar que los comercios vendan cosas que estén aptas para el consumo. Esas son las cuestiones básicas del Estado. Las accesorias del Estado, que lo ha hecho la municipalidad, yo era chico y ya empezaba a hacerlas. Las cosas de deportes que no son negocio para un club, o sea que es imposible que un club las pueda solventar, las hace el Estado. ¿Y una radio pública para qué la querés? Es complicado la radio, ¿no? A mí nos molesta, ojalá cuanta más competencia haya mejor. Hay muchas y está bien. Pero es necesario que una municipalidad tenga un lugar. Yo no lo veo. Me dicen que es una gran oportunidad. Como yo al tema de comunicación no me he metido de lleno en ese tema, y me critican por eso los propios, que no le doy bolilla mucho a la comunicación, porque estoy resolviendo otros temas. Entonces la radio lo quiero mantener. Lo puse como que no. Mantener la frecuencia, me dicen. La radio no, pero por ahí. Lo que es deportes y cultura, donde hay mucha gente, se ha transformado una estructura muy grande para esto, para sostener lo que es deporte y cultura. Que bienvenido sea, porque nos aleja a los chicos de las drogas, tiene un montón de beneficios. Pero no podemos descuidar lo básico, que es lo que yo quiero hacer. Lo quise hacer al principio de la gestión. Terminamos con un paro de 11 días, con gente que se sentía perseguida laboralmente, porque le decíamos, mirá, en vez de estar en esta área, queremos que pases a esta otra, que nos parece que es más útil para esta gestión. Sin embargo, hubo mucha resistencia, muchísima resistencia a este cambio. Lo estamos haciendo de a poco, viendo a ver, en esto el gremio tiene que ser parte de lo que vamos a hacer. Me hablás de cambio, me haces acordar del gobierno del cual formás parte de una alianza con Macri. ¿Cómo ves el gobierno de Macri? Con algunas dificultades propias de lo que ha recibido. Yo le veo que a él le pasa un poco lo mismo que está pasando acá en la municipalidad, que los cambios que uno quisiera hacer rápidamente, no son tan fáciles de lograr. De todos modos, con algunos errores propios de querer hacer estos cambios. Yo creo que esto que ha pasado con el gas ha sido propio de querer corregir un desfasaje tremendo que había con la energía, muy grande, y se ha querido hacer de golpe y con un solo criterio, que es el criterio de Capital Federal. No es lo mismo aumentar el 1000% de un departamento en Buenos Aires, que de 20 paga 200 pesos, a acá en Esquel, de 400 paga 4.000, porque no es lo mismo. Entonces, yo creo que esos son algunos errores que están cometiendo, pero yo creo que van por el camino correcto que nos insertan en el mundo. Estamos nuevamente, la Argentina es un país donde inversores pueden ver como un lugar donde venir a invertir y hacer negocios, que no es mala palabra hacer negocios. Malos son los negociados, no los negocios. El negocio de un empresario, alguien que tiene dinero, es mano de obra para la gente, que es lo que yo estoy buscando. Estamos buscando que haya trabajo para la gente. Por eso que algunos me han criticado, porque hay tanta énfasis con el turismo. ¿Por qué tanta cosa y tanto, desde Moves, tanto y bastantes veces a ver al Ministro del Turismo en la provincia y a Buenos Aires? Porque yo veo en el turismo que realmente es el eje donde podemos movernos económicamente, donde con poca inversión se nota mucho el incremento de mano de obra y se puede estar mejor. Por supuesto, para hacerlo hay que hacerlo muy bien, porque en turismo estamos hablando de competir con otros destinos turísticos, del país y fuera. Entonces ahí es donde estamos haciendo esto. Yo lo que estoy centrando, no me interesa ya lo que digan algunos a mi edad, voy a hacer lo que a mí me parece que es lo correcto, tratando de que él cambie el eje productivo, por llamarlo de alguna manera, que tiene ahora, que es Estado dependiente, a un eje productivo que sea real, a través de las forestaciones, del apoyo al campo y del turismo. Bueno, son palabras, ¿te haces cargo de lo que decís? ¿Lo podés firmar, por decirlo de alguna manera? Exactamente, sí. Eso lo firmo, ese es mi objetivo. Espero que las circunstancias acompañen y que tenga la capacidad como para poder hacerlo. Pero realmente el éxito de mi gobierno va a ser si dentro de tres años, tres años y medio, estamos con una ciudad que ya turísticamente sea reconocida dentro de los destinos del país, donde la actividad forestal, que eso cuesta un poco más, pero que ya hayamos encontrado cuál es el camino para que empiece a desarrollarse y donde los chicos que egresan de la secundaria tengan una opción después para seguir quedándose a vivir en nuestra ciudad. Bueno, si estás seguro de lo que decís, lo podés firmar, te invito a que lo firmemos. Sí, sí, lo firmo, lo firmo. Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias a vosotros.